No te catalogan a Progreso como un municipio con pobreza extrema porque tiene actividades primarias como la pesca y el turismo, entonces los recursos que recibimos son muy pocos por eso, específicamente por eso, pero tampoco te promedian a la población flotante que tenemos y ese es un reto porque la gente dice que 70 mil con 10 patrullas te da. Sí, pero la verdad es que no. Tenemos transportistas que vienen de todas partes del país. Tenemos vacacionistas que se bajan de crucero de cualquier parte del mundo. Tenemos gente de verano que un buen puente te puede llenar la ciudad. Y hoy la gente que aterriza en el aeropuerto de la ciudad de Mérida ya tiene en su itinerario venir a Progreso, a comer. O sea, ya es la gente que aterriza en Mérida, turismo nacional, quiere venir a conocer Progreso. Progreso, a comer.